¡Hola! ¿Cómo están, players? Pues en el vídeo de hoy vamos a jugar una partidita de Mobile Legends. Hace rato que estaba mal el servidor de Marvel Contest of Champions, así que me dije, no voy a estar esperando a que se arregle. Voy a ir una vez a una partida de Mobile Legends. Ya dejé la arena de Spider-Man, la dejé, por si acaso, si quieres saber, la dejé en 8.1 millones. Sí, lo sé. Está muy enfermo, pero quiero asegurarlo, no quiero ganarme a ese personaje ya que lo necesito en mi vida. Y bueno, yo creo que este vídeo lo estás viendo, lo vas a ver mañana. Yo lo estoy grabando en este momento en la noche. Yo sé que lo vas a estar viendo mañana porque lo voy a subir mañana. Tengo que editarlo todavía, pero después de esta partida me voy a dormir. A ver, vamos a abrir los cofres. Y en un anterior vídeo hasta ahora en el canal he subido solamente un vídeo de Mobile Legends y ha sido una clasificatoria. Las clasificatorias aquí en Mobile Legends, aquí está clasificatoria, son en tres lados. O sea, podemos ir por el medio, arriba y abajo. Tenemos tres lados para ir. Y recientemente nos han degradado a muchos. Estaba, no me acuerdo en qué liga estaba. Creo que estaba en Gran Maestro, algo por ahí. Gran siguiente categoría. Pero terminó el mes y aquí en Mobile Legends cada temporada, mejor dicho, en cada temporada termina y se ven los puntos que has hecho y ganas premios. Hasta eso voy a estar poniendo un coliseo que a veces tarda mucho en entrar y nos va a hacer más largo el vídeo. Bueno, así se maneja este juego. Es por temporadas, termina la temporada, entonces se ven tus resultados y de acuerdo a la categoría que llegaste a los puntos que has hecho en todo ese tiempo que duró la temporada, pues te regalan un premio. En este caso a mí me regalaron una skin y me faltó yo nomás entrar. ¡Qué bueno! Yo recién he comprado a Moskov y pues este personaje me gusta mucho. Lo estoy empezando a usar recién, pero aquí está mi personaje estrella que es Cyclops, así que vamos con Cyclops. En el anterior vídeo me viste jugar con este personaje, pero vamos a cambiar a curación porque ya tenemos salto aquí. Voy a usar esta skin. No está bien la skin normal. ¿Cómo es un coliseo? No, no es mucha importancia. Bueno, esta jugabilidad que es coliseo es solamente por el medio. Somos 5 contra 5, un equipo de 5 y simplemente por el medio. No es en el mismo lugar, este es en un lugar distinto, así que es matanza pura. Tenemos que destruir la torre central del enemigo. A ver, vamos a ver el grupo. Roger, Laila, Estes y Milla. Está bien el grupo, pero nos falta un melee. Roger puede transformarse en lobo y ya sería un melee, pero nos faltaría un tanque. En cambio ellos tienen, están bien variados. Sí, tienen hasta soporte. Está Nanita. Nana, Milla, Clint, Baldmon y Sask. Esto va a estar muy difícil. A ver, a ver, a ver. Vamos a comprar poder mágico y regeneración de mana, que es lo más importante. En esta jugabilidad, si tú sales de este circulito que puedes ver aquí, ya no puedo entrar. Si sales del círculo, ya no puedes comprar. No puedes comprar nada. Tienes que esperar a morir para recién poder comprar. O sea, entras al círculo y recién puedes comprar. Eso es lo malo de... Bueno, sería lo bueno, ¿no? De esta jugabilidad. Así que tienes que cuidarte mucho las espaldas. Y ya cuando tengas demasiado oro, cuando tengas demasiado dinero aquí arriba, pueden ver. Ya recién si quieres hazte matar para que te hagas compras. Ese Sasuke es un aprovechador. Han hecho muy bien a este personaje. Venga, venga, Nana. Nana con su boomerang, como siempre. Tienes que tener cuidado con Batman. Venga, vamos a curar. Nana se muere. Eh, cuidado, cuidado. Listo, muerta. Ya, ya, ya va una, ya va una. El otro también ya murió. ¡Eh, lo mató antes que yo, maldito! Eso, va otro muerto. ¡Ah, Sasuke, maldito, se salió! Lo bueno que tenemos a este es... Este nos va a parar curando, ya que es un Healer. Muy bueno, por si acaso. Uno de los mejores. Está entre... Estes. Y... ¿Cómo se llama la otra? Rafaela. Me he quedado sin mana. Vamos a matar a estos bichitos que nos van a emanar. ¡Eh! Saltó cabal, Nana. La iba a matar. ¿Quién diablos será Nana? Deben estar diciendo. Nana es la que ven ahí. Esa, la que tiró al boomerang. La que parece un zorrito. Una zorrita. Una zorra maldita. Ahí está, miren. Con poquita vida está. Vamos a dar las axe. Hay que tener cuidado con eso. Creo que ya debo morir, ya. Tengo 1700 de dinero y... Ya no estoy aguantando nada. El maná se me va muy rápido. Ah, me pilló esa... Vamos a salir de acá. Hay que usar el flicker a cada rato. Qué desgracia. Cómo se me va a eliminar muy rápido. Necesito morir. Para poder conseguir... Objetos. Venga, venga. Ay, sac, sos mío. Sos mío, sos mío, sos mío. No, no, no. Ahí está, me morí y lo maté. Perfecto, perfecto. Aquí está mi ítem favorito en el juego. Este ítem de aquí lo utilizo específicamente con este personaje. Bueno, te sirve para todos los personajes de magia, ya que cada vez que tiran algún hechizo, estos hechizos te curan. Mejor si son muchos hechizos tirados, o sea, repetición de hechizos, así como Cíclope, como pueden ver, lanza sus bolitas, son unas 3 o 4, perdón, 4 o 5 bolas que tira. Y cada una te va a ir curando con este ítem que te compras. Perfecto, ya tenemos la botita, ya tenemos eso también. Hay que tener cuidado con nana. Ya se murió. ¡Pum! Estás maldito, cómo aprovecha. Te voy a matar. Murió un milla sin querer, ni siquiera la tenía en la mira milla. Ya se ha muerto, o sea, ¡pum! ¡Dos! ¡Bien! Ahora se va a morir este. Perfecto. Lo mató Roger, sí. No tenemos tank y yo pensé que iba a estar difícil. Los estamos agribillando a los pobres. Vamos, 13. 13 a 5. Tenemos una milla también, por si acaso milla es la que tiene el arco, la que estoy siguiendo ahorita. La que está curando Estes y Estes es este. Esos nombres raros que tiene. Baldmon siempre va a venir a atacarnos. Baldmon es al que le estoy pegando en este momento, es el tanque de ellos. Venga, nanita, te voy a reventar. Ay, 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 está Sars. Ahí estoy. Sars, cuchilla. Venga, Sars, muera. Ah, no puede ser. Estaba hablando de que lo estamos controlando y ahora ya nos mataron a todos. Por eso no hay que escupir al cielo porque te vuelve a caer. Ahora sería mucha cosa que nos ganen. Sería demasiado. Venga, 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 defiende. Parece que se van a morir. No van a defender bien. Y si, ¿dónde están muriendo? No puede ser. Vamos, vamos rápido. Vamos que no nos tienen que ganar esta partida. Estoy grabando, por favor. Ya tenemos que ganar. Eso es mío. Lo mató este. Yo hice todo el trabajo y lo maté a él. Perfecto. Perfecto. Wow, triple kill. Muy bien. White out. Están todos muertos, pero no tenemos ningún minion que venga y nos ayude para poder destruir la torre. Ya, por fin. Por fin aparecieron. Ya, ya, ya. Ya revivió uno. Hay que tener cuidado. Sasuke, tienes que morir. Perfecto. Ahí viene Balvin. Vamos a bailar balé a su casa. Tene cuidado con Milla. Esa sí saca demasiado. Son míos, son míos. Vio Balvin. No sé para qué viene, pobre. Un enemigo ha sido slain. Pum. Ah, estás a un soplo. Yo te mato, maldita. Eso. Sas, también vas a ser Milla. Muerta. Vos también Milla. Puede ser. Vivió, vivió, vivió. Vivió para contarlo, pero no. Que esto es más maldito. Sí es invisible, pero hasta ahí fue. Y listo, ganamos. Que me quedé con 2200. Pum, perfecto. Ha sido demasiado rápido esta partida. Pensé que iba a estar reñido que nos iban a ganar. Incluso porque no teníamos tank. Bueno, Roger se convertía cada rato en lobo. Y eso, pues, nos ayudaba mucho. Ahí está. Concluimos la partida muy rápido, la verdad. Estuvo muy bien, estuvo muy buena esta partida. Y el Heal, miren. Este nos sacó MVP. Fue el mejor jugador, o sea, de la partida. 15 asistencias ahí. 3 muertes solamente. Muy bien, muy bien. Y yo salí segundo. Con poco me ha pasado. Perfecto. Y bueno, Flyers. Así es este juego. Ya sabes, yo te lo recomiendo mucho. Anteriormente ya había subido un video acerca de Mobile Legends. Y este juego lo juego yo para desestresarme un poco. Ya que necesitas, digamos, jugarlo mucho para ganar más nivel, experiencia. Bueno, yo estoy en el rango máximo. Ya nivel máximo, perdón. Nivel 30. Pero lo bueno de este juego es cómo jugar Dota, cómo jugar LOL, cómo jugar Home. Es que puedes entrar cuando quieras y hacer una partida cuando quieras. Eso es lo bueno y lo permisible de este juego. Que no está ahí constantemente apretándote los huevos para que vayas subiendo de nivel. Para que seas mejor cada vez como Marvel. Marvel nos exige demasiado. Peor las arenas para conseguir personajes. Bueno, aquí es más o menos lo mismo con estas moneditas de aquí. Podemos ir a la tienda y comprar héroes. Aquí están los héroes. Y pues los buenos, los mejores héroes cuestan 32.000. Bueno, no siempre son los mejores, ¿no? Pero son los más destacados. Cuestan 32.000 de esta plata que sería la del juego. Este dinerito de aquí, estas moneditas doradas. Y bueno, por ahora me he comprado algunos personajes. Y quiero usarlos en un siguiente video. Yo creo que voy a subir un video después de este. También va a ser de Mobile Legends. Pero esta va a ser una clasificatoria. Ya para la clasificatoria tengo que editar mucho. Ya que esto sí tarda mucho. Bueno, dependiendo, ¿no? Si tu equipo es bueno, si tu equipo es malo. Lo mismo que el equipo contrario. A veces los dos equipos son buenos. Y tarda demasiado esto. Esta partida. Y bueno, player. Dime qué piensas de este juego. Si tú lo juegas, muy bien. Si no lo juegas, te lo recomiendo. Ya sabes, para cuando esté mal. Marvel puedes entrar a este juego. Incluso me gusta mucho más que Transformers. Por si acaso, Transformers ya no lo juego mucho. Mi alianza también ya murió completamente. Así que no sé. Creo que lo voy a dejar ahí lo de Transformers. No me llena ya que es como Marvel. Tienes que estar constantemente en el juego. Haciendo arenas, misiones, etc. Lo mismo. Ahí también gesta. Así que no sé. Creo que voy a dejar ese juego. Pero en cambio, Mobile Legends. Incluso creo que me gusta más que Marvel podría decirse. En el sentido de que me entretiene más. Puedo, por ejemplo. Te pongo un ejemplo. En juego, Marvel haciendo las arenas. Y me da sueño. Sin embargo, si quiero despertarme. Agarro y entro a una partida de Mobile Legends. Y guau. Eso me despierta muy bien. Y bueno, players. Si el video te ha gustado. Si te has divertido un poco con las muertes y todo. Si no le has entendido nada. También dale like. Y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte de ningún video que suba. Sígueme en mis redes sociales para estar más en contacto. Además, porque hago preguntas. Y quiero saber qué es lo que piensas. Los links estarán en la descripción. Y el premio a Quicksilver de hoy se lo lleva Indy Valdivia. Por llegar primera en el anterior video. Bien hecho Indy, llegaste primera. Eso es todo. Soy Vito González. Y nos vemos. Si te suscribes al canal conseguirás a todos los personajes de Mobile Legends. ¿Qué estás esperando? ¡Suscríbete!